Yo vivo en la calle, no busco problemas, pero si me molestan seguro te voy a morder Vivo junto a mis amigos, botamos basureros, y si tengo algo de suerte, algo de comer habrá Me enamoré de una perrinita, de mejor condición social, que yo podría ser por ella, si yo no tengo ni cobia Pero tengo mi pandilla, y nos juntamos en la esquina, solo falta una pelota para hacernos más feliz Ya llegó la noche, y esa historia termina, yo seguiré en la calle y ella dentro de su hogar Me enamoré de una perrita, de mejor condición social, que yo podría ser por ella Si yo no tengo ni cobia Yo vivo en la calle, no busco problemas, pero si me molestan seguro te voy a morder Me llame Bogotón Mamón